Lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos a nuestra aplicación de Shopkins Vamos a hacer clic aquí y vamos a esperar que cargue Una vez que ya estemos dentro de la aplicación Nos vamos a dirigir a la parte superior Ahí hay una flechita como pudieron ver Vamos a hacer clic ahí y ahí van a aparecer todos nuestros Kicks Después nos vamos a ir hacia la parte en donde dice CO Reward Que ahí van a aparecer todas nuestras tarjetitas de regalo que podemos canjear Dependiendo cuántos Kicks tengamos En este caso yo voy a elegir una tarjetita de la tienda de Ulta Es una tienda en donde venden maquillaje y todas esas cositas de ahí Así que yo ocupo algo de ahí Entonces como ustedes pueden ver puedo agarrar una de 10 dólares o una de 25 dólares Voy a agarrarla de 25 dólares y vamos a hacer clic en la parte donde dice Redeem Que es en donde vamos a poder canjear nuestra tarjetita Después de eso nos vamos a ir a la parte en donde dice que nos van a enviar una verificación de número Entonces vamos a hacer clic en verificar su número Que es la primera palabra que está en azul Y nos van a enviar un número de confirmación a nuestro número celular Ahí es donde vamos a escribir nuestro número de teléfono Procuren escribirlo correctamente Este paso de verificación de cuentas solo lo van a hacer una sola vez Esto es porque estamos agarrando por primera vez nuestras tarjetitas de regalo O nuestras gift cards Pero después ya no lo van a necesitar hacer Después vamos a ir al primer paso en donde elegíamos nuestra tarjeta Y nos va a aparecer este mensaje que ustedes pueden ver aquí En donde dice que ustedes están eligiendo reclamar esta tarjetita y todo eso Entonces aquí les va a mostrar en donde ustedes pueden ver su tarjeta ya lista Con su código de barras Y es yéndose a su perfil Se van a donde dice actividades de Shopkins Y ahí va a estar su tarjetita la que ustedes eligieron Como pueden ver yo ya tengo este mi tarjetita lista Este estos dos mensajes que aparecen abajo es para ver sus rewards Y abajo este dice share que es para compartir Esta es mi tarjeta aquí te dice la fecha en donde remiste Pues yo la hice en esta fecha que ustedes pueden ver aquí Y si tienen algún inconveniente o algún problema Ustedes pueden comunicarse o mandar un correo A la página que dice help.shopkins.com Pero es muy muy fácil Como les dije solo por una sola vez Les voy a pedir que confirmen su número de teléfono Después solamente ustedes van a ir directamente a elegir su tarjeta Ponen ok Este siempre asegurándose porque ya no hay marcha atrás Cuando ustedes ya ponen ok Enseguida les llega su gift card No se demora absolutamente nada Para las que todavía no han abierto una cuenta con esta aplicación Este es mi código de referencia Free 12 08 05 Este cada vez que ustedes abren una nueva cuenta con este código de referencia A mi me dan 250 kicks Y a ustedes también les van a dar sus 250 kicks Recuerden que cuando ustedes abren la cuenta Apenas tienen que hacer un escaneo para que les den sus 250 kicks No tienen que comprar absolutamente nada Y lo pueden hacer en todas estas tiendas que ven aquí Este les van a aparecer más Si ustedes eligen otro tipo de tiendas que tengan cerca de su área También pueden agarrar kicks cuando compran productos en línea Y se los van a ir sumando aquí en esta ruedita Como pudieron ver A mi me quedan 162 Y aquí están mis dos tarjetitas Una de 25 dólares de Walmart Y otra de 25 dólares de Ulsa Que como ustedes vieron Nadie nos va a regalar este dinerito Así que a mi me encanta esta aplicación Me parece súper fácil de utilizar Y aparte de eso Si ustedes ocupan alguna cosa en línea Por cada dólar que ustedes gasten Les van a dar un kick Y en otros sitios les dan 3 kicks por cada dólar Estos son todos mis escaneos que he hecho Desde que abrí mi aplicación Como les digo es muy fácil Les dan por escanear productos Les dan por comprar productos Y les dan también por caminar dentro de la tienda Si tienen alguna pregunta No se olviden de dejarme aquí abajo en los comentarios Suscríbanse a mi canal Compartan estos videos Para que otras personas también puedan aprender a ahorrar dinerito Y bueno mis amores Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo No se olviden de utilizar mis códigos de referencia Y nos vemos en la próxima Besos Bye Bye